Queremos aprovechar al máximo para tocar temas que hacen, si se quieren, algunas cuestiones que la gente no tiene muy claras, las ve como lejanas, especialmente el que no está politizado, y esto es una lástima porque se trata de condicionantes muy importantes para la economía argentina que terminan golpeando en el bolsillo. Así que vamos a dialogar con el economista de la prestigiosa consultora Escalabrini Ortiz, SESO, que preside Andrés Aciaín, el economista Federico Cirulnik, quien siempre es un placer escuchar. Hola Federico, Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Qué tal Jorge, cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, en principio se acaba de cerrar un nuevo acuerdo, ustedes hicieron un informe, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que de alguna manera ustedes lo habían previsto, que se va camino a un waiver, que se va camino a no poder cumplir algunas cuestiones, ¿cómo lo están viendo ahora? Bien, en primer lugar no es un nuevo acuerdo, sino es la revisión pactada, de las revisiones pendientes, en las que Argentina no había logrado cumplir hasta el momento ninguna de las tres metas pactadas para 2023, que es algo, como vos decías, que desde eso ya habíamos anticipado que iba a ser de muy difícil cumplimiento, que se profundizó mucho el problema, sobre todo para cumplir esas metas, por las consecuencias de la sequía, y bueno, el gobierno logró, con algún delay, con un poco de demora, pero logró que el FMI, si bien agrega algunas condicionalidades nuevas, acepte que el gobierno no haya cumplido esas metas, y apruebe la quinta revisión, y la sexta, que directamente es la de septiembre, que no se va a hacer. A cambio de eso, le va a otorgar un desembolso de aproximadamente 7.500 millones de dólares, la duda o la inquietud que genera es que sea después de las PASO y no antes, después de las PASO y después del vencimiento pendiente que se terminó realizando el pago ayer, con el crédito de la CAF y con el SWAM. ¿Qué dudas te despierta eso? Porque algunos se han montado especialmente del lado de la oposición, y ya vuelven otra vez a la carga con alguna desestabilización financiera con este tema, ¿no? Claro, en particular el enunciado del acuerdo a nivel staff del FMI, no es exactamente igual a los enunciados de las revisiones previas, ¿no? Deja alguna puerta abierta para pensar que el BOAR no pueda llegar a no realizar los desembolsos si Argentina no cumple con las exigencias en materia de política económica, ¿no? Que está hablando, que menciona explícitamente el enunciado, ¿no? No atrasar el tipo de cambio, ajustar el gasto público a partir de la masa salarial del sector público, profundizar, ¿no? El ajuste en tarifas. Entonces, si bien es poco el plazo que hay entre el postulado del staff y los desembolsos, ¿no? Son aproximadamente tres semanas, bueno, genera cierta inquietud, ¿no? Uno esperaría que eso no traiga mayores problemas y que los desembolsos se terminan haciendo efectivos, pero lo cierto es que hace algo de ruido. Hubiese sido mejor, ¿no? Que esto mismo se acuerde una semana antes y los desembolsos lleguen antes de las PASO para generar mayor tranquilidad. Me parece que esa decisión del FMI no fue aleatoria, ¿no? Sino que es justamente para condicionar aún más al gobierno y asegurarse de que cumpla con sus exigencias, ¿no? ¿Esa es la explicación de este dólar caliente que tenemos que sube prácticamente día por medio? Sí, había mucha expectativa respecto de qué es lo que podía pasar con el vencimiento, ¿no? De ayer y el de hoy, que son intereses. Bueno, lo cierto es que el gobierno primero acordó con el FMI y después pudo hacer frente a esos pagos. Y también, digo, estamos en un año electoral y los años electorales en Argentina suelen ser, ¿no? Las calientes tienen mayor incertidumbre, hay más presiones sobre los tipos de cambio financiero y eso está muy exacerbado por la situación de crema vulnerabilidad externa en la que se encuentra, ¿no? Argentina, producto de venir de una deuda importante del gobierno anterior, producto de las consecuencias de la sequía este año, ¿no? Ahora decime, Federico, igualmente con esta revisión y este oxígeno que hasta ahora le viene dando el fondo, ¿el gobierno garantiza de alguna manera hasta después de las elecciones estabilidad, es decir, vamos a ir al grano, abortar la super devaluación que muchos sectores de afuera y de adentro quieren? A ver, en principio sí, parecería ser que sí. O, mejor dicho, lo que garantiza es que los vencimientos pendientes con el fondo de cara a las elecciones de octubre o hasta el 31 de octubre, si crees que son los que debería incluir el desembolso que se va a hacer en estos días, no van a ser un problema adicional. Ahora, lo cierto es que, como decía, la situación externa es bastante frágil y vulnerable, entonces si de alguna manera el gobierno no logra volver a acumular reservas, parecería ser estos días que con el dólar diferencial algo está empezando a recaudar, ¿no? Pero si no fuese así, bueno, tampoco queda mucho margen para no devolverlo. Me parece que el gobierno está haciendo lo posible y lo imposible justamente para evitar esa posibilidad. Me parece que está bien, digo, si la devaluación sería efectiva, posiblemente eso tendría un impacto fuerte en precios. Sí, es el suicidio político. Claro, el suicidio político. Cualquier gobierno que hace una super devaluación tres, cuatro meses antes de las elecciones se suicida políticamente, ¿no? Eso está claro. Tal cual, tal cual. Pero lo cierto, bueno, es que como los dólares son escasos, o bien se ajusta por precio, que es lo que se está tratando de evitar, o se ajusta por cantidad, es decir, hay que... Bueno, y se va a empezar a ver, digo, en estos días, que las importaciones van a empezar a disminuir, ¿no? Y eso obviamente va a tener un impacto en la actividad. Claro, claro. Ya se está empezando a sentir. Qué brete, ese es el dilema de hierro, ¿eh? O secás la plaza, provocás, digamos, una caída de la actividad para evitar que el consumo dispare la demanda de importaciones, o, por otro lado, haces la que vos decís, por precio, y haces el ajuste de golpe. Cualquiera de las dos es realmente complicada, ¿no? Sí, sí, sin duda que se elige entre el mal menor. Lo mismo que las medidas que se tomaron, ¿no?, respecto al dólar diferencial y la aplicación del impuesto país a las importaciones. Yo creo que también van a terminar teniendo algún impacto en precios. Pero sin duda que va a ser menor que el que hubiese sido una devaluación generalizada y brusca, ¿no? Y ahí donde raspar todavía queda, ¿qué más se le puede ocurrir a Massa, que ya no sabe más que inventar, para poder consolidar reservas? ¿O China es la garantía de último momento? ¿Es correcto esto? ¿Cómo lo ves? No sé si es la garantía, lo que está claro que estos dos tramos que se habilitaron de 5.000 millones de dólares, ¿no?, de un swap que contempla 18.000 millones de dólares, bueno, vienen siendo de una gran ayuda, en parte para sostener la actividad a partir de que se siga comerciando, ¿no?, se siga importando desde China, que es uno de nuestros principales socios comerciales, y también, digo, para poder hacer efectivos los pagos al fondo cuando los desembolsos aún no habían llegado. Se supone que cuando se hagan los desembolsos efectivos se va a recuperar parte de lo que se utilizó, parte de los yones que se utilizaron. Bueno, veremos, digo, yo creo que esto está muy, muy, muy al límite, pero puede llegar hasta octubre. Creo que, bueno, después se verá, según las elecciones, que es lo que puede suceder. Pero más allá de, bueno, de esta situación con el dólar diferencial, ¿no?, según las estimaciones del propio gobierno, deberían entrar algo así como 2.000 millones de dólares, y no hay mucho más para, como decías vos, para rascar. Es decir que... Ver la posibilidad de lograr otra habilitación del swap, de esos 17.000 millones de dólares, 10.000 ya están habilitados, bueno, quedan 8, que llegado el caso, se puede negociar para que se habiliten, y ahí estamos. Ya para fines de año, principios del que viene, se supone que la sequía ya no está presente, entonces deberían volver las liquidaciones, y Argentina debería, por lo menos, empezar a recomponer lentamente el nivel de reservas. Escuchame, Federico, se me termina el programa, me quedan 27 segundos. ¿Te animás a decir que, con toda la lógica que estás dando de la ciencia económica, que hasta las elecciones está abortada la posibilidad de una gran devaluación, como quieren algunos sectores, o eso lo pones en duda? No, hasta las pasos, sin duda, para después las pasos, creo que también va a ser importante cuál sea el resultado de las elecciones. Creo que, según lo que dicen las consultoras, no parecería ser el caso, pero una derrota que deje totalmente fuera de competencia al oficialismo, creo que generaría un gran ruido, mucha incertidumbre, y bueno, ahí podría llegar a pasar. No parece probable, digo, Sí, sí, está claro. Estás dando todas las alternativas, clarito. Federico, ha sido como siempre un placer escucharte, muy clarificador. Quedamos en contacto como siempre, y saludo a la barra de seso. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. El economista, uno de los economistas jefes de la consultora de Calabrini Ortiz, Federico Cirulnique, muy clarito, atención con lo que dijo, los pasos son clave.